hombre estáis por aquí pues bueno mira me pilláis volviendo a mirar los libros que tengo de fotografía y especialmente éste es que es genial es que no me acordaba de lo bueno que era es un clásico de michael freeman para todos los que queráis mejorar crecer en la fotografía sobre todo en un aspecto primordial que es la composición os recomiendo este libro sin duda cuando una vez superado cómo se enfoca conseguir imágenes nítidas una vez superada la parte técnica la parte de composición para mí es básica así que nada os lo os lo recomiendo y nada bueno el micro me delata no me pilláis por sorpresa hoy voy a presentar el siguiente vídeo de editamos tus fotos ese espacio donde editamos las fotos que vosotros nos enviáis y tengo que decir que cada vez el nivel es más alto estoy muy contento por toda la acogida que tiene esta sección todas las fotos que vamos recibiendo cada semana no podemos editarlas todos evidente o todas evidentemente vamos a ver cinco y así que nada os adelanto voy a contaros un truquillo para eliminar el flair ese destello ese reflejo del sol cuando viene de cara que nos estropea tantas fotografías vamos a ver una forma muy fácil de solucionar este problema así que nada no me enrollo más intro y empezamos muy bien pues empezaremos con una fotografía que nos ha mandado Jokin una fotografía de un atardecer o amanecer en el mar fantástica fotografía y lo que voy a buscar en esta fotografía es realzar el movimiento de esta ola que tenemos aquí en primer plano que cruza esta ola de aquí y dar fuerza a los colores a centrar la atención en este punto de aquí la ola que se dirige hacia el sol es una composición muy acertada así que vamos a ver qué edición podemos hacer con ella lo primero que he hecho es alinear el horizonte y encuadrar un poco la fotografía para que justamente la ola está en diagonal termine aquí o empiece aquí en este punto de aquí de la fotografía luego al final de la fotografía veréis que hago una pequeña trampita venga pues los primeros ajustes generales que he realizado han provocado ya este cambio he variado un poquito la temperatura de color he variado el contraste la saturación las altas luces como veis aquí ya variando las altas luces recuperamos mucha información del cielo y ha variado un poquito la claridad el siguiente ajuste que he hecho es aplicando en el cielo los siguientes ajustes como podéis ver la máscara está afectando solo al cielo y lo que he hecho es aumentar el contraste perdón reducir la exposición y aumentar la saturación con esto lo que conseguimos es que toda la información del cielo realce más está un pelín subido de luminosidad y lo que he querido es bajar la luminosidad como podéis ver las rocas estas están muy oscuras y en el siguiente paso lo que he querido hacer es recuperar información de las sombras de las rocas como podéis ver el cambio se nota y básicamente lo que he hecho es subir la exposición y subir las sombras básicamente son los dos ajustes que he realizado en esta máscara que como podéis ver afecta apretando la M podemos ver la máscara que tenemos aplicada el siguiente posición el siguiente ajuste que he hecho ha sido sobre las olas como podéis ver es un ajuste suave que he realizado en esta parte central de las olas y esta parte de aquí y lo que consigo con ello si os fijáis es la luminosidad de esta sol de esta ola protagonista en primer plano y de la ola que queda aquí al fondo pues básicamente lo que he hecho es subir el brillo y subir la claridad de esta ola como podéis ver realza mucho y ya gana protagonismo y además consigo que la atención ya se vaya centrando en la dirección que quiero que tenga aquí viene una trampita que he hecho y es la posición del sol como podéis ver lo ideal en esta fotografía es que el sol esté centrado entre las dos rocas y yo pues nada he hecho esta pequeña trampita que es hacer una clonación del sol en medio luego en photoshop ya veréis que lo que hago es borrar el sol original el siguiente paso que he hecho es añadir un resplandor aquí como podéis ver es un ajuste circular aquí lo podéis ver un ajuste circular para realzar la iluminación pero lo quitamos para realizar toda la iluminación de esta parte central como podéis ver que esto unido al siguiente paso que es un viñeteo como ver aquí lo aplicamos pues hace que toda la atención se centre en este punto de aquí que es lo que a mí me interesa el siguiente paso ha sido ir a photoshop borrar el sol con el tampón de clonar que más adelante vais a ver cómo se puede aplicar de una forma muy sencilla y aquí estaría terminada la fotografía como podéis ver han sido unos ajustes muy básicos cielo rocas olas y un pequeño y un pequeño aumento de luminosidad en el centro y el viñeteo para centrar toda la atención y con eso conseguimos pasar de esta fotografía a esta otra que tiene fuerza que centra la atención en medio que la ola acompaña a la vista justo en el sol que queda con una trampita en medio de las dos rocas pues vamos con la fotografía que nos envía fernando nos comentan el mail que es una fotografía de su sobrino corriendo creo recordar entonces aunque yo no soy un experto en fotografía de de arquitectura ni mucho menos no no es mi especialidad ya sabéis que sobre todo hacemos fotografía de paisaje al final se trata de ver hacia dónde nos guía el ojo entonces lo primero que he querido hacer en esta fotografía es recortarla para que todas las líneas pues me encajaran que visualmente me gustara entonces lo primero que he hecho es un recorte como podéis ver lo que he querido hacer en este recorte es que justo la diagonal de este escalón vaya a parar justo en este extremo de la fotografía y que esta línea de aquí vaya a parar justo en esta otra esquina de la fotografía inferior a partir de aquí ya creo que todo cobra más sentido menos para mí a nivel visual tenemos aquí las líneas que van en esta dirección de hecho todas las líneas apuntan a punto de fuga no que estaría por aquí vamos a ver los primeros ajustes generales que he realizado como podéis ver he querido hacer una edición bastante agresiva bastante extrema y es que desde primer momento que vi la fotografía pensé esta va a ser en blanco y negro entonces en blanco y negro siempre tendemos a extremizar nuestros ajustes para realzar más sobre todo el contraste de la fotografía en esta fotografía como podéis ver he alzado mucho el contraste mucho el brillo podéis ver el cambio es importante el contraste igual para realzar los blancos y los negros las altas luces han reducido porque estaba un pelín quemada como podéis ver y aumentado las sombras básicamente para tener más información en esta parte de aquí y no perderla toda luego cuando lo pasemos a blanco y negro y la claridad como podéis ver la claridad también hace que todo sea más más vibrante quizá un pelín exagerado pero en esta fotografía a mí me gusta como queda luego lo que podéis ver es que al hacer todos estos ajustes la figura del corredor ha quedado muy oscura así que aquí vemos como el siguiente ajuste bautizado como runner lo que he realizado es aumentar la exposición como podéis ver la máscara que he realizado es una máscara del corredor básicamente y lo que he hecho es variar la exposición y subir las sombras con esto conseguimos fijaros recuperar la información del protagonista de la fotografía el siguiente punto bueno como podéis ver aquí si os fijáis aquí hay una lata aquí hay más latas aquí hay una botella los siguientes ajustes que he realizado básicamente han sido borrar esta basura en el suelo y aquí quitamos una de latas quitamos otras latas y quitamos la botella de acuerdo esto se hace con la herramienta corre corregir en capture one y prácticamente está terminada lo que he hecho es añadir un billete inferior como podéis ver aquí es un billeteo suave pero que se nota y el siguiente paso un billete superior como podéis ver aquí otra vez aplica aplicando y actuando únicamente esta vez en los niveles medios y aquí conseguimos este oscurecimiento un pequeño oscurecimiento que hace que toda la atención se vaya centrando en esta parte central y bueno habría quien le diría bueno pues a mí ya me gusta así no hace falta pasarla blanco y negro yo he creído que funcionaba bien en esta fotografía y cuando aplicamos blanco y negro si os fijáis aquí hay una serie de ajustes que afectan a blanco y negro y es que esto por ejemplo en su posición inicial está todo a cero pero esta fotografía predomina por el azul el verde y hago el amarillo entonces si cambiamos estos canales en concreto pues cambiamos también la proporción de blanco y negro de la fotografía y es por eso que he variado el verde como podéis ver haciendo así gana luminosidad de verde de aquí y haciendo así en el amarillo también aumenta el amarillo la luminosidad de aquí porque si os fijáis para mí atraía demasiado la atención esta mancha oscura de aquí y es por eso que he querido aumentar la luminosidad de estos dos canales de color para que aumente la luminosidad para que se quede más camuflado con el edificio del fondo y luego en azul si que os fijáis como cambia si cambio canal del azul porque es una fotografía que básicamente tiene tonos azules entonces por eso yo lo he querido dejar así y esta sería la edición y el resultado final de mi interpretación de esta fotografía bueno siguiente fotografía nos la envía a paco es una fotografía preciosa una estampa costera y con el mar el faro las ovejas en primer plano el sol el destello precioso y en esta fotografía vamos a ver os enseñaré un truco para eliminar los reflejos así que vamos a ello pues empezamos con unos ajustes generales aplicadas a toda la fotografía en la que como podéis ver básicamente lo que he hecho es reducir las altas luces del sol y subir las sombras al máximo la ventaja de trabajar con un archivo raw con tanta información como es la que nos da la sony a 73 es que aún haciendo un aumento de sombras tan bestia como que estoy haciendo no aparece mucho ruido en la fotografía y esto permite seguir trabajando de una forma bastante cómoda y con resultados buenos en la fotografía básicamente es el ajuste que he realizado si creo recordar bien bueno como podéis ver aquí también he variado los tonos medios en la barra de niveles para recuperar más información en la zona de las rocas que es una zona donde básicamente predominan el nivel medio de luces de acuerdo el siguiente punto donde he aplicado ajustes en el primer plano como os fijáis aquí tenemos esta luz tan bonita que está incidiendo en la hierba en primer plano y las ovejas las ovejitas aquí descansando tan tranquilamente enfrente del mar y lo que he querido es realzar esto entonces lo que he hecho es un filtro degradado partiendo desde la parte inferior y he aplicado una compresión de las altas luces y de las sombras y un poquito modificar los niveles medios aparte también he subido la exposición y el contrasto y de repente el primer plano también cobra protagonismo que para mí en esta fotografía es muy importante por la calidez que aporta el reflejo del sol en esta zona de aquí de las ovejas y de la hierba luego he querido aplicar ajustes aquí en el plano medio en la roca como podéis ver he recuperado información también podéis ver que a medida que vamos haciendo ajustes lo que serían los reflejos en la lente son más evidentes luego veremos el truquito que os he dicho para poder quitar esto seguimos como os decía el plano medio lo que he hecho es actuar básicamente sobre los tonos medios o sea lo que había hecho en ajustes generales replicarlo otra vez pero ajustando solo asegurándome que solo incidiera en la roca de aquí el siguiente ajuste que he realizado ha sido en el cielo como podéis ver he hecho un filtro degradado desde la parte de arriba del cielo bajando la exposición y aumentando contraste sobre todo al aumentar el contraste lo que consigo es que destaquen las nubes el siguiente ajuste que he realizado es meter aquí resplandor en la parte central he hecho un ajuste circular y lo que he hecho es aumentar el brillo y poner un poco de tinte le ha dado un pequeño tono un pequeño tono violeta rosado y ha aumentado también un poquito la calidez de esta zona para realizar la calidez y el rosado de la fotografía y el siguiente ajuste que he realizado es el olor no color las fotografías aún no huelen aquí en el color lo que he aplicado es básicamente en las sombras he aplicado un tono azulado en los tonos medios he aplicado un pequeño ajuste rosado y en las altas luces un pequeño tono anaranjado y llegado a este punto a mí lo que me chirría evidentemente son estos destellos así que vamos a ver cómo corregirlos en Photoshop editamos ponemos editar en Photoshop vais a ver de qué forma tan fácil eliminamos estos destellos cogemos la herramienta de lazo pasamos por encima botón derecho sobre la selección rellenar según contenido le damos aquí y fijaros que bien que ha corregido el destello se podría hacer mejor vuelvo a coger el lazo veis que aquí sigue habiendo algo de destello rellenar según contenido ok y pam ha desaparecido este de aquí por ejemplo fijaros este destello cogemos el lazo esta vez lo voy a coger más el ande para que no me pase como en el anterior rellenar según contenido rellenar según contenido veis aquí aquí desaparece la escalera y queda queda raro así que vamos a realizarlo de nuevo y en esta vez lo que utilizaremos es el tampón de clonar entonces cogemos el tampón de clonar apretamos opción alt vamos a coger este punto inicial de aquí para ir copiando este tramo de escalera pues ya estaría fijaros como ha cambiado la fotografía como hemos eliminado estos reflejos de una forma rápida fácil sencilla con resultados más que satisfactorios y ya sólo quedaría guardar la fotografía volver a capture one y ya tendríamos la foto terminada el siguiente paso sería ir a color effects pro y aplicar un filtro que yo acostumbre aplicar a muchas fotografías de paisaje que es este filtro que aplica un contraste dinámico tan interesante como si os fijáis como gana gana potencia gana intensidad la fotografía le damos a guardar y ya tendríamos la fotografía terminada bueno pues así en estas fotografías vamos a hacer la edición con el snap sheet con el móvil empezamos con esta fotografía que nos envía roberto de este bonito atardecer en esta población como podéis ver aquí sale el simbolito de raw es la ventaja que tiene también snap sheet que permite editar fotografías raw a lo mejor encontraréis algún archivo raw que nos abre pero bueno a mí me los ha abierto prácticamente todos creo que el de la lumix no pero los otros me los ha abierto todos entonces vamos a ver esta fotografía de roberto podemos ver este atardecer tan bonito en esta población y el primer ajuste que quiero hacer es en el encuadre roberto ha realizado una larga exposición supongo que para coger las trazas de los coches pero a mí en este caso con tu permiso roberto perdóname voy voy a recortar la fotografía porque me quiero darle un aspecto más panorámico a la fotografía y el estello esto de los coches de los coches tampoco me añade mucho interés a menos para mí entonces en este caso yo realizo este recorte aquí en las herramientas raw lo que vamos a hacer es subir las sombras un poquito como podéis ver hay bastante margen para subir las sombras y básicamente ya está el tono lo vamos a hacer un pelín más cálido y ya está básicamente en el apartado raw básicamente lo que tocado son las sombras nada más podría subir un poquito más la exposición pero ya está porque tampoco quiero que las luces suban mucho más el siguiente ajuste ya en mejorar fotos es darle un pequeño toque de luz y un poquito de ambiente como podéis ver es muy fácil escoger la herramienta y aplicar los cambios el siguiente cambio que quiero hacer es ganar azul en el cielo entonces para eso lo que voy a hacer es algo interesante que os va a resultar muy útil para muchas fotografías como por ejemplo el de doble exposición es una manera de utilizar las máscaras que utiliza Snapseed y vamos a ver cómo lo utilizo en este caso cogemos el balance de blancos y metemos azul en la fotografía como podéis ver lo estoy haciendo muy exagerado y está azulando toda la fotografía pero esto no nos preocupa porque lo que vamos a hacer es aprovechar la capacidad que tiene de máscaras Snapseed clicamos aquí arriba y le damos a ver ediciones y aquí ver ediciones podéis ver el desplegable de todas las ediciones que hemos hecho hasta ahora si le doy aquí y luego le doy en el icono del medio nos aparece esta pantalla y en esta pantalla si le damos aquí podéis ver cómo sería la foto aplicando ese ajuste o sin el ajuste y como os he dicho yo lo que quiero es aplicar el ajuste solo en la parte superior del cielo entonces lo que voy a hacer es borrar parte de la máscara si os fijáis así sería con toda la máscara aplicada pero si lo que quiero es borrar la máscara lo pongo a cero y el siguiente paso ya con un 25 y si os fijáis ya tengo ese ajuste que quería solo en la parte del cielo le damos a ok y ya está seguimos que más podemos hacer en esta fotografía aquí en esta parte de aquí las casas estas están un pelín azuladas a lo mejor no tanto pero me va a servir para enseñaros otra herramienta de esta aplicación cogemos la herramienta de selectivo clicamos el punto donde queremos aplicar los cambios imaginaros que queremos aumentar la luminosidad de estas casas hasta aquí ponemos el punto aquí con dos dedos podemos ampliar y reducir el área de efecto como podéis ver de forma automática selecciona el canal de color más parecido donde hemos puesto el punto y podemos variar de esta zona la saturación contraste brillo estructura entonces si queremos aumentar el brillo ponemos a brillo y aumentamos y si os fijáis está aumentando el brillo solo de la parte roja de la selección roja de acuerdo que esta selección la queréis repetir en otro punto de la fotografía le dais aquí al punto le dais a copiar y por ejemplo nos podemos venir aquí a esta zona de casas de aquí y le damos aquí le damos a pegar y fijaros como está afectando toda esta zona de aquí con el mismo ajuste que he realizado allí si por ejemplo quiero en este caso aumentar el contraste pues también puedo aumentar el contraste solo de este punto así que nada es una herramienta muy interesante que tiene Snapseed para aplicar estos ajustes puntuales en este caso en esta fotografía yo no quiero aplicarlos así que voy a borrarlo me voy a ediciones voy a selectivo y le doy a borrar básicamente la fotografía estaría terminada lo que me gusta mucho de Snapseed en cuanto a fotografías de paisaje es esta parte de aquí y es el contraste tono, el contraste tono le da un efecto muy chulo a las fotografías y se puede poner más o menos agresivo pero si os fijáis queda muy bien en las fotografías de paisaje si os fijáis aquí si vamos a ver ediciones la diferencia entre ponerlo y no ponerlo es como que le da más potencia sería un equivalente al Color FX Pro de Nik Collection pero aplicado a Snapseed y poca cosa más ya con esta fotografía yo diría que está ya terminada le damos a exportar y ya tenemos la copia revelada en nuestro móvil bueno pues aquí tenemos la fotografía que nos envía Juan Carlos que es este retrato con este colorido tan tan bonito canon saca unos colores realmente bonitos no voy a tocar mucho la fotografía básicamente lo que voy a trabajar es en la mirada lo más importante en el retrato es la mirada y es donde voy a centrar toda la atención y edición básicamente voy a hacer algún reencuadre y tal pero bueno básicamente esto vamos a empezar empezamos con la herramienta de revelar RAW y aquí lo que vamos a hacer es aumentar un poco la exposición y bajar las altas luces para recuperar el azul del cielo aumentaremos un poquito las sombras no mucho más porque recuperar las sombras de la mirada de la zona de los ojos lo voy a hacer de una forma más local y básicamente ya está la saturación no la toco el tono tampoco como como he dicho colores no voy a tocar así que en el apartado de archivo RAW no voy a tocar nada más voy a centrar ahora en la mirada la zona de la cara vamos a mejorar foto y aquí cojo el ajuste de brillo como podéis ver está aplicando el brillo a toda la fotografía y vamos a aplicar otra vez vamos a poner un ajuste en la máscara aprovechando la ventaja tan fantástica que tiene de trabajo con máscaras de Snapseed y para ello nos vamos aquí arriba le damos aquí arriba le damos a ver ediciones y aquí podemos ver todos los ajustes que vamos aplicando hemos aplicado el revelar en el archivo RAW y ahora el del brillo pero el del brillo lo está aplicando a toda la fotografía y vamos a hacer que lo aplique solo en la parte de la mirada veis ahora está aplicando así sería aplicándolo en todo y lo que vamos a hacer es que se aplique solo en la parte de la mirada entonces ponemos el pincel a 100 quitamos el ajuste y pintamos en la zona que queremos que tenga el ajuste aplicado si os fijáis sin ajuste con el ajuste como cambia y voy a hacer lo mismo en la otra cara activo la máscara para que veáis donde estoy aplicando el ajuste que es en la zona de los ojos básicamente aquí si me paso pues sencillamente lo pongo a cero y borro la máscara de acuerdo y ya tendríamos el ajuste aplicado aún creo que esta parte derecha del chico de la derecha aún está demasiado en sombra así que voy a continuar y voy a aplicar otra vez más brillo voy a hacerlo ahora con el ajuste de toques de luz que lo hace de una forma de un común contraste dinámico le voy a dar a ok y me voy a volver otra vez a ver ediciones a mejorar foto el último ajuste como podéis ver así sería aplicando toda la foto y así solo sin ella lo quito pongo el pincel a 100 y vamos a aplicarlo solo en la zona que a mí me interesa que en este caso es esta parte de aquí de acuerdo y quizá también esta parte de aquí que también está bastante oscuro perfecto como podéis ver en los últimos dos ajustes lo que he conseguido es mejorar la iluminación de la cara y realzar la mirada de los dos chicos no quedará mucho por hacer y en esta fotografía vamos a recortarla para centrar la atención aquí voy a aplicar un viñeteo con los dos dedos podemos variar el tamaño del circular del viñeteo yo creo que así está bien y voy a aplicar el contraste de tono que me gusta tanto es el cambio sutil quizá no se note mucho si os fijáis el cambio sutil pero me gusta mucho la intensidad que añade las fotografías como repito es como aplicar el Nick Collection en las fotografías de Snapseed y poca cosa más ya tendríamos la fotografía ya sólo quedaría darle a exportar fotografía y esta sería la fotografía final bueno bueno pues aquí terminamos la edición de las 5 fotografías espero que os haya resultado de interés que hayáis aprendido algo nos podéis seguir enviando vuestras fotografías nos encanta recibirlas a esta dirección de correo y nosotros seguiremos aquí en el canal creando más contenido que esperemos que os guste y os resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra